Deputado, muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Estamos aquí en el Congreso del Estado, donde he estado cerrando, haciendo un recorrido por los diferentes pisos y me doy cuenta que usted es la persona que logró recibir, hacer una labor legislativa a este municipio que se quieren realizar, que son de San Nicolás, quieren crear un municipio. Me pude dar cuenta que fue el único diputado que les abrió, les abrió una salita, estudió una sesión con toda su gente y les dio una respuesta. Eso habla muy bien de un diputado que viene a trabajar. Mira, esa es parte de nuestro trabajo, es inherente a nuestra labor diaria, estar interactuando con la sociedad, sobre todo aquellos que tienen iniciativas como esta, de crear un nuevo, cuatro, son cuatro nuevos municipios los que quieren crearse. En esta ocasión recibimos a los de Las Vigas y a los representantes de San Nicolás, en el municipio de Coajinicuilapa. Ambos grupos están solicitando la creación de estos nuevos municipios, se está valorando, la creación de municipios no es nada más es porque la gente o un grupo de la gente lo quiera, sino que hay que valorar muchas otras cuestiones, hasta de carácter o de índole político, por ejemplo, qué opina el resto de los integrantes de Coajinicuilapa, que una parte de ellos se vaya a separar de ellos. Esto lo podríamos hacer como si una parte del Estado de Guerrero dijera ahora vamos a querer otro Estado. El Estado, vaya, el nombre que le queramos poner. Pero siempre genera intereses, siempre genera circunstancias que tenemos que debatir, analizar, y sobre todo en la búsqueda de ese bien común, que es para lo que estamos los diputados. Y escucharlos, por supuesto que nos enriquece para tomar la mejor de las decisiones. Diputado, pues antes que nada, pues quiero felicitarlo. Entonces, pues es la única persona que pude constatar que los recibió y eso habla muy bueno de su trabajo. Realmente ahorita, pues hemos visto que la fracción del PAN, veo que se está reuniendo, están trabajando, y que hoy van a tomar también protesta. ¿Varios presidentes irán a tomar? Sí, 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 algunos que habían pedido, según el orden del día que nos ha hecho llegar la Oficialía Mayor, hoy se autoriza o se acuerda en el pleno de esta sexagésima legislatura, el reingreso de algunos actuales políticos que se le habían jugado en el pasado proceso electoral. Que son muchos. Algunos. Este, pues diputado, quisiera comentarle que, este, que podemos agregar de la que tienen esa actividad legislativa que ustedes tienen. Pues que es un privilegio servir al guerrero desde esta posición como legislador, y que creo que debemos de, hasta el último minuto que estemos en esta honrosa responsabilidad, todos los legisladores debemos abonar para que dejemos leyes congruentes a la realidad de Guerrero, y que faciliten el desarrollo político, económico y social de este bello estado. Pues muy importante, sobre todo que usted es un profesionista, es una persona que viene del servicio público, y que realmente usted, este, que bueno que tiene ese toque, que es una persona con experiencia, porque normalmente además que es académico, maestro, y una persona que, que tiene ese juego pues con la sociedad civil, que no, vamos a decir, usted sale de aquí, pero es académico, es una persona que, que siempre está al frente de la gente, y estoy seguro que va a haber muchas sorpresas. Pues muy agradecido, este, diputado, algo más que quisiera agregar. ¿Su nombre, diputado, más paciente? César Quevedo, sí, César.